¡Suscríbete al canal! A ver, en este episodio vamos a hablar de los movimientos y cuáles aprovechar más y mejor, así que, ok, ok, ahora, primera cosa que voy a decir, recuerden que ya tuvimos un Community Days en 2018, para los que tienen esta duda, y ninguno de estos que están mirando van a regresar en 2020 en diciembre, ahora, todos estos igual los pueden aprender por MT Elite de Carga, como ya saben, digo, ya no hay una necesidad de que se evolucionen en el día, pero ninguno de los de 2018 va a estar disponible en diciembre de este año, ok, Ok, solo son los del año en el que estamos, 2020, y el año anterior, 2019, y de una vez les digo además, aprovechen si no tienen los de 2019 y consigan todos, porque el año que sigue probablemente nos vayan a decir, solo es 2021 y 2020, ya no 2019 y mucho menos 2018. De hecho, ojo, ok, ojo, ahora, solo quería decir eso para quitarlo del camino, porque ya se había dicho esto, muchísimo antes del anuncio del Community Day, ya se había dicho, los 2018 no van a estar. Ahora, algo importante que sí también se dijo dentro de eso, es que sí que van a estar dentro de algún tipo de evento especial en el año que viene, así que el año que viene vamos a tener algún tipo de evento particular de algún modo, manera o forma en que se pueda conseguir el movimiento exclusivo evolucionando. El movimiento exclusivo siempre se ha podido conseguir con MT Elite Cargada o Rápida, dependiendo cuál sea el movimiento, y listo. Así que no se estresen por eso, que igual pueden conseguirlo, ¿saben? Solo dejo eso dicho, pero en fin. Ok, tenemos ahora sí 2019, aquí tenemos a Total, que es con quien comenzamos. Total hace que Feraligator aprenda, bueno, durante esas horas de evento, Feraligator va a poder aprender Hidrocañón, es parte de su ser recomendado, sí o sí van a querer Hidrocañón con su Feraligator. Si no tienen ninguno, busquen alguno, si tienen ya algunos, a menos que tengan un Total super bueno, yo no me lo que sería por buscar otro, es todo lo que voy a decir. Siguiente, Mamoswine, no es necesario en absoluto que tengan poder pasado, de hecho no está en su ser recomendado en absoluto poder pasado. Ahora, lo que sí les podría decir es tengan un Mamoswine alternativo con un build que incluya poder pasado, eso lo puedo ver. Pero que su Mamoswine principal lo busquen tener con poder pasado, no es viable, no es el set ideal de él, por ahora por lo menos, así que yo no me iría con eso. Pero lo que sí les digo es tengan un Mamoswine paralelo que tenga poder pasado, no les estoy diciendo que les suba ni todo el rollo, no, pero que tenga el movimiento, porque el medio ambiente es Legacy y conseguirlo de vuelta después va a ser con un MT Elite y no van a querer gastar en algo ahí al de los random, etcétera, entienden el punto. Así que, es lo que tengo que decir con él. Sceptile, y sigamos rápido porque son un montón de pokés, Sceptile tenemos que aprendería Planta Feroz, aquí es un caso parecido al de Mamoswine pero no tan extremo. Sceptile se usa más con hoja aguda que con Planta Feroz en general, por lo que no necesitan tener Planta Feroz, pero pueden tener Planta Feroz y tener un buen Sceptile, definitivamente sí. Si tienen alguno y quieren aprovechar con el movimiento Legacy, va a estar perfectamente bien, además para Gypsy Raids, súper buena opción. Es lo que tenemos con Sceptile, pero no le pasa como con Mamoswine, que es como no le pongan poder pasado, ok, por si acaso. Luego, Salamance, aquí vamos a querer tener enfado, y ojo aquí vamos a hacer la primera pausa, porque Salamance Oscuro está en el juego. De hecho, tendrían que tener un Shellgon Oscuro, y sí, podrían aprovechar y evolucionar ese Shellgon Oscuro en Salamance. Y aquí vamos a hacer otra pausa adicional, porque si tienen un Oscuro, y sé que esta pregunta va a surgir abajo porque la gente nunca pone atención de esta parte particularmente. Y es lo siguiente, si tienen un Oscuro, tienen que no tener frustración su Pokémon cuando lo evolucionen, ok. Así que van a tener que evolucionar a un Shellgon que no tenga frustración, hacia Salamance que consiga enfado. Si su Shellgon tiene frustración, por más que lo evolucionen durante las horas del evento, se va a quedar frustrado. No se le va a quitar frustración, frustración no se quita por los movimientos especiales, frustración tiene la más alta prioridad de los movimientos, porque es la idea que sea frustración porque es un Oscuro. Ahora, cuando haya en el futuro un evento rocket, aprovechen y quítenle frustración a todo lo posible, que es la única manera de verdad de aprovechar hacia eventos como estos. Ahora, si no tienen ningún Shellgon sin frustración, no van a tener ningún Salamance con enfado. Es todo lo que voy a decir, ok. Y una cosa adicional que quiero agregar aquí, no, si usan MTs normales durante las horas de evento, no consiguen los movimientos, así no funciona en ningún Community Day, es evolucionando. O MTs de élite respectivos, punto. Sigamos. Blaziken, vale bastante la pena, aunque hay un build alterno con roca afilada, ese sí que sería solo con MTs de élite de carga, pero vale completamente la pena Blaziken con anillo ignio, definitivamente. Tomen en cuenta que si quieren hacer el build de Legacy de roca afilada, no van a querer tener anillo ignio. Es o roca afilada o anillo ignio, y adicionalmente roca afilada con patada ignia y anillo ignio con otro movimiento, pero ojo con eso. Luego tenemos a Slaking, que sí, es su sede ideal, incluye golpe de cuerpo, si no tienen ninguno, consíganlo, bla, 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 pero la realidad es que Slaking no lo van a usar ahorita. Ahora, ¿puede que haya algún cambio en las batallas en el futuro que le dé alguna posibilidad a Slaking? Puede ser, tengan un Slaking guardado, uno nunca sabe, pero no se enloquezcan por buscar uno. Lo que sí es Vigoroth, Vigoroth es muy bueno en PvP, si no tienen ninguno bueno, intenten conseguir Slakoth viables durante ese día, es lo que diría. Luego, Swampert, aquí aplica lo mismo que dije con el Saruman oscuro, de hecho aquí aplica por 49 mil lo del oscuro. Swampert oscuro es un maldito crack, de hecho yo tengo un Swampert oscuro con hidrocañón, en este caso lo tengo por haberlo usado de metalita de carga, no me quise esperar hasta ahorita, y de hecho lo he disfrutado montones, he usado montones ese Swampert oscuro, además que es de muy buen rank. En sí, si no tienen un Swampert con hidrocañón, busquen conseguirse de todas las ligas posibles, Master, Ultra y Super, si tienen uno oscuro busquen conseguirlo con hidrocañón, si pueden, reitero, si tienen frustración no se la van a poder quitar, así que es lo que es, guárdenlo, déjenlo ahí, pero sí, es lo que tengo que decir con estos particulares. Y ojo que igual puede haber algún microevento de quitar frustración de aquí al community, pero lo dudo fuertemente porque quedan 4 días, 5 días, así que no sé. Siguiente, Kirlia y la línea de Ralts, aquí hiper aplica nuevamente lo del oscuro con Gardevoir, Gardevoir oscuro con encanto es el daño loquísimo y hermoso, y además con sincrorruido, sincrorruido con los Gardevoir con encanto es súper bueno porque requiere un poco menos de energía que psíquico, al pedir menos energía que psíquico, uno va a durar un poquito menos de tiempo en tirar el movimiento de carga y hacer ese daño adicional con Gardevoir potencialmente, esa es la ventaja que tiene. Si van a llevar una Gardevoir con encanto, sea oscura o normal, llévenla con sincrorruido, es la mejor opción. Ahora, ¿tiene que sí o sí ir con sincrorruido? No necesariamente, de hecho yo mi Gardevoir no la tengo con sincrorruido, la Gardevoir oscura, no la tengo con sincrorruido, la tengo con doble movimiento y dos movimientos, digo, en su momento cuando la evolucioné y tal, pero no es absolutamente necesario, pero es un plus muy interesante que les puede venir bien, es lo que tengo que decir, ¿ok? Luego, Tortwig, vale la pena completamente con Torterra, vale la pena completamente con Torterra, particularmente Jimsy Rates le viene muy bien, Team Rocket es muy bueno tenerlo ahí, pero sí, sí, vale mucho la pena. Flygon, su set, tanto en oscuro como en normal, incluye este Tierra Viva, así que si no tenían ningún Flygon, busquen tener alguno, y nuevamente si tienen un Vibrava que no tenga frustración, van a poder evolucionarlo y conseguir el movimiento, si tiene frustración, no va a poder evolucionar, bueno, va a poder evolucionar, pero no va a conseguir el movimiento, se va a quedar con frustración, así que, digo, Tierra Viva, le viene muy bien también. Chimchar hacia Infernape, Infernape es parte, anillo ignio, es parte de su set ideal definitivamente en el caso de Infernape, así que van a querer buscar uno que lo tenga así, y este fue el último Community Day normal de 2019, ya lo que seguía es el especial, así que vamos a saltarnos eso. Pip-Loop, es el primero de 2020, tenemos Pip-Loop con Empolion, Empolion, crack, crack, además que en este año le dieron Pico Taladro, que le viene muy bien, Hidrocañón, Pico Taladro, 10 de 10, usen a sus Empolions, busquen uno bueno 1500, 2500 y 1500 o 1500 particularmente, Master se puede usar, pero no es tan usado. Rhyperior con, ¿cómo se llamó esto? Pedrada, no, Pedrada no es, este, Romperroca, Romperroca, ya no tuve que buscarlo. Es súper buen movimiento, para Gyms y Raiders es súper buen movimiento, si no lo tienen del todo, también es una muy buena opción, van a hacer un súper daño de tipo Roca, y además el hecho de que en PvP puede valer también definitivamente, si no tienen ninguno, busquen tener alguno, si tienen alguno, más o menos del año pasado y tienen ahora uno bueno que evolucionar, háganlo, aprovechenlo, vale la pena, ¿ok? Siguiente, habrá, Cadabra, Alakazam, y aquí es donde está la excepción, porque aunque tengan un Cadabra con frustración, cuando lo evolucionen va a poder tener contraataque, porque es un movimiento rápido, los movimientos rápidos no tienen la restricción del rollo de frustración, así que tranquilos, aquí sí no van a quedar, bueno, se van a seguir frustrados, pero por lo menos van a tener un movimiento especial, así que si tienen algún buen Cadabra, oscuro ahí guardado, podrían aprovechar y conseguir ese Alakazam, que de hecho el Alakazam oscuro gana, consigue ciertos ganes que no tiene el regular, y viceversa, digo, no crean que es una cosa solo hacia un lado, pero vale la pena, vale la pena, si tienen alguno, háganlo, por lo menos lo dejan ahí con el contraataque oscuro y tal, y tal. Ahora, si no tienen ningún Alakazam del todo, vale la pena tenerlo, sí, de hecho Alakazam le viene muy bien su set de movimientos en liga súper particularmente, le viene muy interesante, esperen, Alakazam, ¿en qué lugar está? Solo para ver, ok. Contraataque, Puño Fuego o la Sombra sería el set ideal de Alakazam, igualmente para Alakazam oscuro si fuera el caso. Recuerden que es cañón de cristal, así que tienen que aprender a utilizarlo, no es un poke que vayan a tirar ahí a lo loco y ya, tienen que aprender a moverlo en batalla, pero si lo logran hacer, van a hacer una barbaridad estúpida de daño, de verdad que sí. Siguiente, Shiftry. Shiftry, recuerden que su movimiento alternativo, que es Semilladora, es exactamente igual que Alarido, que es Siniestro, perdón. En este caso, la verdad es que si bien no hay tanta diferencia, es más, no hay ninguna diferencia, perdón, entre los movimientos rápidos, sí que le da la cobertura distinta, así que en algunos casos será mejor, en algunos otros casos será mejor el otro. Generalmente a la gente igual les gusta irse más con Alarido que con el otro, pero no crean que por si ustedes evolucionan un Shiftry que tenga Semilladora van a estar mal, no, van a estar exactamente igual, por lo menos en términos de energía es lo mismo, no hay ninguna diferencia, y velocidad y demás es exactamente igual. Así que si no tienen ninguno, aprovechen que sigan uno, si ya tienen alguno, no enloquezcan por buscar otro, es lo que diría. Vidril, de hecho aquí implica muy parecido a lo que acabamos de decir, recuerden que además tiene la chance de Mega Evolución Vidril, por lo que van a querer buscar tal vez para un buen Mega Vidril en Miligamaster, por ejemplo, cosas por el estilo, o para Gyms y Raids, recuerden que además tener Pokés con los que reidear Megas, van a dar beneficios adicionales en los Raids, por lo que tal vez ese beneficio les interese con Vidril, y buscarse un Vidril de altos IVs para tirar y maxear eventualmente, y maxear como Vidril, etcétera, etcétera, con Taladradora. Ojo, por si acaso, Gengar tenemos aquí con Puño Sombra, súper buen movimiento de Gengar, no siempre es la top recomendación, pero generalmente es el que tiene mayor grado de uso, de hecho, por el hecho de que esto le da velocidad a Gengar, y eso lo pone en el mapa del PvP en muchos sentidos. Para Gyms y Raids no es tanto la opción, sí que les quede claro, pero en general es una súper opción, de hecho Gengar con Garra Umbría, Bola Sombra, Puño Sombra, se lo ha recomendado según Peebop, según Johnny Pug es Puño Sombra, onda certera, súper buena mezcla, súper buena mezcla, súper, súper, súper buena mezcla, porque uno se encuentra muchos normales tanqueando, o aceros y demás que uno se puede encontrar, y esa onda certera les quita del mapa totalmente hermoso. Además, igual tiene la velocidad del Puño Sombra para seguir pegándolo, vale mucho la pena Gengar con Puño Sombra, espero que hayan conseguido uno bueno, si no, es el momento. Garados con Aquacola, muy bien, buena opción también. Bien, aquí nuevamente podrían evolucionar un oscuro, si fuera el caso. Aquacola está dentro del set recomendado de ambos Garados, junto con Triturar, así que vamos a buscar tener a Aquacola como parte del set de Garados, definitivamente, si tienen el chance, aprovechenlo. Este queda un poco en el mismo espacio que a la Kazam, que dijimos hace un ratito, perdón, que Shiftry, si no tienen ninguno, busquen tener uno, definitivamente busquen tener uno, si ya tienen alguno bueno, no hay necesidad de que busquen tener otro, digo, si quieren, háganlo, pero en mi punto es que no hay necesidad de buscarlo. Ahora, si no tenía ninguno bueno, y ahorita tienen uno bueno, uno decente guardado, evolucionenlo, aprovechenlo, porque vale la pena definitivamente. Luego tenemos Porygon Z con Triataque, el buen Porygon Z, que hay que decir que hubiera sido cool, o sería cool que en el futuro este movimiento tenga efectos adicionales. Por ahora, Porygon Z no es tan viable, en general, en Liga Super, en Liga Ultra, ¿dónde queda? Solo por ubicarme. Porygon Z sube un poquito, pero igual sigue siendo más viable el 2, de hecho, en Liga Ultra y en Liga Master, en Liga Master sí que resalta un montón más Porygon Z, de hecho, aquí es donde de verdad vale la pena, así que busquen un Porygon Z que tenga muy altos IVs de la manera tradicional, dígase buscar lo más cercano posible al 100%, por ese Porygon Z normal u oscuro, que nuevamente, si tienen, le quitaron el movimiento, todo lo que les acabo de hacer. Ahora, habiendo dicho eso, el set que ponen es Fijar Blanco, Triataque y Ventisca, lo que les recomiendan, así que es lo que es con lo que sí querían ir. Nuevamente, caemos en el, si no tienen ninguno, busquen tener uno, definitivamente, si ya tienen alguno decente guardado, no necesitan que busquen otro, etcétera, entienden la idea, aplica lo mismo aquí. Charizard, que ojo, sí, Charizard van a poder evolucionarlo y conseguir Drago Aliento, pero no conseguir Anillo Ignium, ¿ok? Ok. Ahora, Charizard es relativa el ponerle o no Drago Aliento y ojo que, el set recomendado base de Charizard incluye Drago Aliento y eso es para todos los Charizards, no estamos hablando de Mega Charizard. Ahora, recuerden adicionalmente que existe cierta Mega Charizard que de hecho, durante este mes, por lo menos un tiempo más, estará potenciado Mega Charizard X, que es tipo dragón, pueden tenerlo con su set Full Dragón, etcétera, no estaría mal y van a estar potenciando a los dragones en batalla también. Igualmente, de todos modos, en batalla, en PvP, está siendo más recomendado Drago Aliento que Giro Fuego, pero es por la mínima que les quede claro. Igual ustedes pueden tener un Charizard con Giro Fuego e ir súper bien. De hecho, lo recomendable con Charizard es tener un Charizard armado con Drago Aliento y un Charizard armado con Giro Fuego y potencialmente un Charizard armado con Ataque Ala porque las tres cosas aportan totalmente, cosas totalmente distintas dentro del meta. Así que sí, si tienen el chance de darse este tipo de lujos de Charizard, valdría infinitamente la pena para tener las variables en ese sentido. Es lo que voy a decir, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos con Charizard y sí, es el primero en el que he recomendado tener tres builds del mismo Poké porque vale la pena, carajo. Y por último, el último community que tuvimos este año o últimos porque están aquí mezclados son Electivire y Magmortal. Y hay que decir que en el anuncio en ningún lado dice que vayan a salir Lekid o Magby así que yo no me esperanzaría con que sea así por si acaso. Pero tenemos lo siguiente, Magmortal va a poder aprender Rayo y Electivire puede aprender Lanza Llamas. Recordemos que ambos ya tuvieron muy recientemente ese community day así que si no lograron participar por la razón que sea pues hombre, pónganse el día, terminan con todos los community days respectivos y tal y todo el mundo feliz. ¿Enloquecerse por buscarlos a ninguno de los dos? No. Más Magmortal que Electivire. Sinceramente Magmortal tiene un cambio más fundamental teniendo Rayo que Electivire teniendo Lanza Llamas de hecho voy a buscar por aquí. Magmortal queda en Liga perdón aquí estoy buscando Liga Master vamos a buscar Liga Super por ejemplo. Es 141 en Master 200 y resto en Super y en Ultra creo que sería 260 ok queda parecido. El punto es que sí que sí va a irse con Rayo Magmortal así que si lo quieren usar esa sería la manera y Electivire de hecho no le recomiendan Lanza Llamas en ningún sitio por obvias razones simplemente le aporta y está bien y es bueno de sorpresa es bueno como un build alternativo nuevamente pero no como el build principal en cambio Magmortal sí que tiene que ser el principal que tengas el movimiento respectivo para darle mayor cobertura que le viene bien así que bueno eso es lo que tenemos con todos los community days que han sucedido desde 2019 y lo que tenemos que aprovechar más o menos dentro de esto ustedes personalmente sea lo que sea que hayan jugado cuál es el que más van a buscar evolucionar durante este evento particular ponganlo en los comentarios y nada nos vemos con más y en el próximo episodio adiós chau 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 chau